Hola, qué gusto que nos acompañe en el día de hoy aquí en su programa Acerca TV, un programa que es gracias a la Secretaría de Educación y Cultura, una producción de televisión educativa del estado de Sonora a través de Telemax. Si usted tiene algún comentario, alguna sugerencia para nuestra programación, pónganse en contacto con nosotros, los datos aparecen en pantalla, estamos ubicados en calle Guerrero, número 39, entre Colosio y Sonora, Colonia Centro, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. El teléfono es el 212-4775 y le recuerdo que nuestro correo electrónico es acercativé-sonora.gov.mx. Sí que ahí están todos los datos para que ustedes estén en contacto con nosotros. Y bueno, la invitación es a que nos acompañen el día de hoy. Vamos a estar tratando un tema muy interesante. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Álvaro Bracamonte Sierra, él es profesor investigador del Centro de Estudios de América del Norte del Colegio de Sonora, que el día de hoy nos va a presentar su proyecto titulado Sonora hacia una economía del conocimiento, condiciones actuales y estrategias para su consolidación. Bienvenido el día de hoy a Acerca TV. Gracias Karina. Y bueno, yo los invito, quédense con nosotros más adelante, vamos a conocer todo lo relacionado con este proyecto, pero bueno, vamos a dejarlos con esta serie que es Historiadores de Iberoamericanos, que el día de hoy tenemos este capítulo que ustedes no se pueden perder, La enseñanza de la historia iberoamericana. Vayamos a verlo yo en un momento. Regreso con más. Continuamos con nuestra programación. El proceso acelerado de transición hacia la economía del conocimiento representa un desafío para los países y aún para las diferentes regiones dentro de cada uno de estos países, que experimentan a la vez la oportunidad de posicionarse ventajosamente en el nuevo escenario y el riesgo también de quedar excluidos. Esto demanda políticas públicas activas, con una visión estratégica del desarrollo, basadas en un adecuado diagnóstico de la situación actual, las potencialidades y la necesidad de cada una de las regiones. Lo antes expuesto es una parte de la justificación del proyecto de investigación que abordará el día de hoy el doctor Álvaro Bracamonte Sierra, profesor e investigador del Centro de Estudios de América del Norte del Colegio de Sonora, hacia una economía del conocimiento, el Estado de Sonora. Pues bueno, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy aquí a Cercate y Ve. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Karina. Y bueno, para conocer un poquito acerca del proyecto de investigación que usted realizó, ¿cómo surge la idea y en qué se basa para realizar este proyecto, Sonora hacia una economía del conocimiento? Bueno, yo creo que no hay gobierno, no hay ciudadano, no hay empresario, no hay inversionista, no hay trabajador, no hay obrero, que no esté afectado por la dinámica económica o que no esté interesado, por ejemplo, en ganar más, en tener un buen empleo, en consumir más, en satisfacer sus necesidades básicas. Y creo yo que ese ha sido también la asignatura pendiente, no de estos gobiernos actuales, sino de los gobiernos prácticamente desde que existe historia o registro de sus políticas públicas. Entonces, crecer es el objetivo de los que hacen la política económica, los responsables de la economía de un gobierno. Bueno, crecer, que se generen mayor inversiones, que se generen mayores empleos, que estos empleos sean de calidad para que al tener un buen empleo, pues reciban buenos ingresos y desde luego mantengan un estándar de vida, una calidad de vida adecuada. Si este es el propósito, entonces tenemos que ver cuál es el mecanismo que permite a los países, a las regiones, a los estados, a los municipios, a las ciudades, acceder a esa situación que estoy platicando. En el pasado, este propósito se conseguía, pues, invirtiendo más en maquiladoras, invirtiendo más en obra de infraestructura hidroagrícola, como fue el caso del Estado de Sonora, que en la década de los 40, 50, se invirtió mucho en infraestructura hidroagrícola y que permitió a que la economía de Sonora creciera de manera significativa. Las nuevas condiciones de globalización a nivel planetario han cambiado completamente el modelo o el mecanismo para conseguir mayor crecimiento y mayor inversión. Hoy no es sencillamente invertir más, es decir, que la competitividad de una región o un país no se consigue mediante salarios baratos, salarios bajos, sino que la competitividad de un país se va a conseguir en la medida en que las personas sean más calificadas, estén más educadas y que por lo tanto estén en condiciones de generar procesos de innovación o incorporar en el proceso de trabajo, de producción, conocimiento, innovación que permita ser más competitivos. Y en la medida en que seamos más competitivos, podemos obtener mayor inversión extranjera o nativa. Si somos más competitivos, podemos exportar más. Si somos más competitivos y exportamos más, podemos ahora en este caso crecer a un ritmo mayor para generar los empleos. Se trata de generar ahora una dinámica económica donde el conocimiento sea el activo central de la dinámica económica. Y en eso me parece que están todos los países, todos los gobiernos del resto del mundo. Hay algunas experiencias a nivel nacional y desde el año, desde el sexenio pasado, hay por lo menos elementos que permiten prever que la economía de Sonora está enfilado hacia ese proceso. Así es. La palabra clave en lo que usted nos ha estado exponiendo hace unos momentos es la competitividad, ya sea en generar nuevos empleos, en crecimiento de nuestro país. Explíquenos en sí el término que es economía del conocimiento, porque estamos escuchando nosotros este término y muchas veces decimos ¿qué es, a qué se refiere, a dónde queremos llegar? Sí. Mira, la economía del conocimiento consiste en que los procesos de producción de un país o de una región están caracterizados por la incorporación de tecnología, de conocimiento, de nuevas innovaciones a esos procesos productivos. Así es. Que no sea la mano de obra lo que genere competitividad, sino que sea la tecnología, el conocimiento y la innovación lo que haga la diferencia de un país competitivo y de otro país no competitivo. Es la tecnología, el conocimiento y la innovación. Los procesos de innovación que pueden incorporarse en la línea de producción, que pueden ser innovaciones de proceso, de producto o incluso organizativos. Cualquiera de estos cambios, cualquiera de estas innovaciones está asociada a la economía del conocimiento y cualquiera de estas innovaciones genera competitividad. Si genera competitividad, el producto puede ser de mayor calidad, el producto puede producirse a menores costos, por lo tanto a menores precios y por lo mismo pueden exportarse más. Y si se exporta más, generamos mayores divisas y la economía empieza a crecer en una dinámica que no descansa en la mano de obra barata, sino en la mano de obra calificada, capacitada, con conocimiento. Una hora de trabajo de un obrero calificado puede producir 10 o 15 veces más que un obrero no calificado, porque éste tiene incorporado en sus habilidades laborales el conocimiento y el aprendizaje incorporado a ese proceso. Si nosotros podemos lograr eso, me parece que estamos en la línea, en la trayectoria de construir una economía anclada en el conocimiento que permita procesos de innovación y por lo mismo mayor competitividad, que es la clave para que las economías se desarrollen, para que generemos empleos, para que el estándar de vida de la población mejore, escale positivamente y finalmente como nosotros en el ámbito de la economía, de la ciencia económica, que es fundamental en este caso para que todos seamos felices. Si tenemos buenos empleos, si tenemos ingresos decorosos, pues de alguna medida no es suficiente desde luego, pero es indispensable, seremos felices. Así es. Doctor, para realizar este proyecto de investigación, me imagino que se realizó un diagnóstico de la situación actual de nuestro estado, el estado de Sonora, y con ello lograr clasificar cada una de las localidades del estado. ¿De este diagnóstico usted partió para iniciar con este proyecto? Sí, bueno, partimos de lo general a lo particular, es decir, lo que estuvimos haciendo es revisar las experiencias que se han ubicado en otras partes del mundo, en el mismo país, y esas experiencias construir, a partir de esas experiencias, construir una metodología para medir cómo estamos en el ámbito regional, en el estado de Sonora, en este tema, en este tópico que es central para el desarrollo económico, que es el conocimiento. Así es. De tal manera que a nivel, sabemos, y yo creo que eso ya es un lugar común entre los expertos, entre los especialistas, entre los funcionarios públicos, que el conocimiento y la innovación es lo que hace diferente de un país a otro, ¿sí? Precisamente porque lo saben, es prioritario que las autoridades establecidas, federales o estatales, tengan como prioridad el conocimiento, la educación y la innovación, como prioridades en la agenda política, en la agenda económica. Se sabe, está demostrado, hay evidencia empírica de la íntima relación que existe entre apostarle a la educación, apostarle a los procesos de innovación y apostarle al conocimiento, hay evidencia de que hay una íntima relación entre esta apuesta y el desarrollo económico. Así es. Pero para establecer qué hacer, pues tenemos que medir. Si no podemos medir o si algo no es medible, no sabemos si estamos bien o estamos mal, no sabemos dónde vamos a cambiar, no sabemos si estamos rezagados en una parte y en otra estamos bien. Tenemos que medir. Y entonces, para poder establecer ese diagnóstico internacional, nacional y regional, a nivel municipal en la entidad, estudiamos las distintas metodologías de medición de la economía del conocimiento. Y bueno, esta metodología originalmente ha sido desarrollada por el Banco Mundial y la aplica el Foro Económico Mundial que año tras año publica un ranking que le llama índice de competitividad donde todos los países que están siendo evaluados por el Foro Económico Mundial los ubica en un ranking que de alguna manera es de mayor a menor, los que están arriba tienen mayores condiciones para la economía del conocimiento. Y en ese caso lo que podemos encontrar es que este ranking hecho por el Foro Económico Mundial ha registrado que la economía mexicana, o México en particular, se está rezagando en la construcción de una economía basada en el conocimiento. Si hace cuatro años estábamos en el lugar 35 o 37 de 120, apenas el del año pasado, el del 2009, el Banco Mundial, es decir, el Foro Económico Mundial, nos ubicó en el lugar 59. Es decir, en lugar de ir avanzando en este ranking para mejorar las condiciones para gestar una economía basada en el conocimiento, nos estamos repliegando. Hay un repliegue que me parece a mí preocupante, que debería de ser una asignatura pendiente para las autoridades para apostarle a la economía del conocimiento y remontar esos rezagos que se están registrando en los últimos años. Y a nivel también nacional hay instancias, hay dependencias, como el Instituto Mexicano de la Competitividad, que desarrolla un índice, pero también existe la Fundación Este País, que ha desarrollado un índice de economía del conocimiento y también el Tecnológico de Monterrey han desarrollado un índice para medir la situación que prevalece a escala nacional en términos de la economía del conocimiento. En los dos estudios, es decir, el de la Fundación Este País y el del Tecnológico de Monterrey, ubican a Sonora en un lugar que oscila entre el 5 y el 7. No está mal. De 31 entidades más el Distrito Federal, 32, estar en el quinto, séptimo lugar, pues parecería que está muy bien. Sin embargo, el problema es este. Todo el país está reprobado. Ese es el problema. El país está reprobado en la construcción de las condiciones para edificar una economía basada en el conocimiento. Entonces, entre las 32 entidades que están reprobadas, nosotros ocupamos el quinto, séptimo lugar. Digamos, el consuelo de los tontos, pues estamos mal, pero estamos bien. Yo creo que eso no es así. Nosotros tenemos que generar una energía especial para remontar esa condición. Esas mismas metodologías, te comento, fueron adaptadas para estudiar las regiones de Sonora. Los 72 municipios de la entidad fueron estudiadas con esta misma metodología desarrollada por el Banco Mundial, aplicada por el Foro Económico Mundial, y adaptada en México por el Tecnológico de Monterrey y por la Fundación Este País, nosotros hicimos un ajuste, una adaptación de esas metodologías para su aplicación a nivel estatal, a nivel de los 72 municipios que componen la geografía de Sonora. Así es. Bueno, el papel que juega la productividad, como me estaba usted comentando, la educación, la tecnología, son determinantes para el crecimiento económico, ¿verdad? Pues bueno, más adelante, doctor, vamos a seguir conociendo más acerca de su proyecto y sobre todo vamos a conocer cómo está estructurado, que está en dos etapas, cómo se encuentra Sonora, y además vamos a ver qué papel juegan las instituciones, también, qué papel juegan los sectores productivos aquí en el estado de Sonora. Así que yo le invito a que vayamos a un corte y en un momento regresamos con más. Claro que sí. Continuamos con nuestra programación aquí en Acerca TV, estamos tratando un tema interesante y tenemos como invitado el día de hoy al doctor Álvaro Bracamonte Sierra, él es profesor e investigador del Centro de Estudios de América del Norte del Colegio de Sonora, que el día de hoy nos está hablando acerca de su proyecto Sonora hacia una economía del conocimiento. Ya estuvimos conociendo datos interesantes acerca de esta investigación que él realizó y es importante reconocer que la investigación está dividida en dos apartados, doctor. El primer apartado, como ya nos lo comentó, se conoce la ubicación de México en el contexto internacional y lo mismo se hace con las 32 entidades federativas. En el segundo apartado podemos ya enfocarnos en lo que es el estado de Sonora, y que se elaboró un índice, ¿verdad? Un índice de economía del conocimiento municipal. La metodología que ustedes utilizaron, ¿cuál fue, doctor? Bueno, esta metodología es una adaptación de la metodología desarrollada por el Banco Mundial, utilizada por el Tecnológico de Monterrey y también por la Fundación Este País. Esta metodología consiste en cuatro componentes básicos que de alguna manera se vinculan a lo que decías anteriormente, la importancia para la productividad que tiene la educación y la participación del gobierno y cosas por el estilo. Estos cuatro pilares o grandes componentes son los siguientes. Régimen y desempeño económico, donde están todas las variables de carácter económico. Está también gobernabilidad. Esta idea que tenemos de país de que no prevalece el Estado de Derecho, de que nuestra democracia está muy limitada, de que la representatividad de nuestros diputados y nuestras autoridades de repente puede ser muy precaria. Eso es gobernabilidad. Si estas autoridades están legitimadas y tienen enorme representatividad, eso le da una certeza y una seguridad al país. Está también sistemas de innovación. Todo lo que tiene que ver con la inversión en tecnología, con los procesos de innovación, etcétera, etcétera. Está también educación. Es un elemento importante de este índice. Y está también infraestructura. Si hay buena infraestructura, si hay carreteras, si hay buenas redes de comunicación, si tenemos celulares por per cápita, si tenemos teléfonos estacionados per cápita, si son muchos, si hay buena infraestructura, insisto, esta economía, esta región está en condiciones de desarrollar una economía del conocimiento. Estos son los pilares con los cuales construimos nuestro índice. Son los mismos que utiliza el Banco Mundial y que de alguna forma emplearon Fundación Este País y el Tecnológico de Monterrey. El Banco Mundial aplica o utiliza 109 variables distribuidas en estos cuatro componentes o cuatro pilares. Fundación Este País y el Tecnológico de Monterrey, más o menos a nivel nacional, utilizaron 50 variables. Para Sonora, para los municipios, nosotros pudimos ubicar, trabajar y adaptar 42 variables distribuidas en estos cuatro componentes. Con esas variables pudimos construir nuestro índice de economía del conocimiento para medir cuál es la situación prevaleciente en cada una de las 72 entidades municipales del Estado de Sonora. Y entonces podemos decir, este municipio está bien, este municipio está rezagado, este municipio le falta en este componente meterle ganas para escalar en nuestro índice y que a la brevedad posible reúna las condiciones que se necesitan para promover una economía basada en el conocimiento. Entonces, ese fue nuestro esfuerzo, un esfuerzo tremendo, porque si a nivel nacional las estadísticas o la información es el gran problema porque no existen por una parte o porque las que existen son de muy baja calidad, ahora si esto ocurre a nivel nacional, imagínate Karina, qué es lo que debe de ocurrir a nivel municipal donde la mayoría de los municipios normalmente no llevan un registro sistemático de la información pertinente o que se requiere para la construcción de este indicador. E independientemente de eso, de la precariedad para conseguir esta información, me parece que hemos hecho, el equipo que colaboró conmigo, hemos hecho un gran esfuerzo, estamos muy satisfechos por esa información, porque ahora sí ya podemos decir, estas regiones, estos municipios están en esta situación y están débiles en esto. Entonces, generemos por lo tanto una política de intervención que apuntale o que permita superar las debilidades que en ese renglón estos municipios presentan. Entonces, yo creo que estamos en condiciones de hacer esas propuestas. Y ya decía al principio, si no lo podemos medir, no lo podemos mejorar. Hoy, con este indicador de economía del conocimiento, podemos medir. ¿Cómo están los municipios? ¿Cómo están las regiones? Porque también hicimos un índice regional. Aglutinamos algunos municipios que comparten una región geográfica o una actividad económica y medimos región por región, porque, pues desde luego, el desarrollo económico estatal también se cifra, se ancra en el desarrollo regional. No se trata solamente de apuntalar el desarrollo económico de Sonora, sino de promover el desarrollo regional. A veces una región puede ser la locomotora que jale el conjunto de la economía estatal y a veces otra. Entonces, por eso es importante tener un índice regional de economía del conocimiento que permita establecer también a nivel regional cuáles son las condiciones que prevalecen en esta situación. Ya con los resultados que ustedes obtuvieron de esta investigación, ¿qué estrategias son las que les dan a estos municipios que ustedes ya tienen detectados con alguna deficiencia? ¿Qué es lo que los invitan a hacer o cómo se maneja ya con los resultados que ustedes obtienen? Bueno, el índice nos permite dos cosas. Uno, establecer las debilidades o el ranking de cada uno de estos municipios en este indicador que decía. Entonces, puedo adelantar que Hermosillo, curiosamente, tiene el primer lugar y uno pensaría que los siguientes lugares lo ocupan Ciudad Obregón o Cajeme y otros municipios densamente poblados. Déjame decirte que no es así. Digamos, por ejemplo, Guaymas, que uno voltea a verlo y parece que está destruido, pues justamente en este indicador tiene un resultado que desde mi punto de vista es sorprendente, lo cual quiere decir que al margen de las actividades económicas tradicionales que ellos han tenido durante la historia, hay un germen ahí interesante que puede permitir en el futuro cercano la construcción de una nueva economía basada, anclada en el conocimiento. Porque ahí hay centros de investigación, hay instituciones de educación superior, hay un segmento de la ciudadanía muy calificada que me permite prever que en el futuro Guaymas pudiera ser un destino, una región, una subregión muy interesante en este proceso. Entonces, nos dice eso este indicador. Pero además decía, como este indicador está fragmentado por componente, yo puedo decirte si Obregón que ocupa el quinto lugar, cuarto o quinto lugar en nuestro índice, Cajeme, perdón, ocupa el cuarto o quinto lugar de estos cuatro componentes donde Obregón está débil. Y entonces, si Obregón está débil en gobernanza, entonces lo que procede en este caso es una recomendación de política de intervención por parte de las autoridades para mejorar el ambiente político, el ambiente postelectoral en ese municipio. De tal manera que en el siguiente levantamiento de la información se haya mejorado esas condiciones, de tal forma que en este indicador, en este componente de gobernanza, se haya escalado posiciones y por lo tanto se hayan escalado posiciones en el índice global. Me parece que eso es lo que se puede hacer. Tener claro cuál es el conjunto, es decir, el bosque, y cuáles son los árboles, los componentes, para determinar las debilidades precisas a detalle de dónde debe la autoridad intervenir. Y creo yo que la información que proporciona este índice permite, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, construir una política de intervención que vaya dirigida a la mejora competitiva, a la mejora de las economías de estas regiones, sobre la base de que la economía basada en el conocimiento es la referencia en la globalización económica que permite pensar regionalmente, pero actuar globalmente. Si no construimos una economía con esas características, estamos condenados a que en el marco de la globalización, pues estemos entrando a la historia contemporánea por la puerta de atrás. Así es. Doctor, dentro de los proyectos que usted como investigador ha realizado, en especial este proyecto que hemos estado conociendo el día de hoy, ¿se presentaron algunas dificultades y cuáles fueron esas dificultades que ustedes tuvieron como equipo de trabajo? Bueno, te comentaba que la principal dificultad para la construcción de este índice, que es la base de esta investigación, es la información. No hay información. Imagínate que te decía también que a nivel nacional, mucha de la información, de las variables que recomienda Banco Mundial, son complicadas conseguirlas a nivel nacional. Ya te decía, no se diga a nivel estatal, ahora más a nivel municipal. No hay. Entonces, a veces eso se convirtió para nosotros en un desafío intelectual muy fuerte, porque queríamos tener un indicador lo más realista posible, de tal manera que la variable que nos recomendaba o que recomienda Banco Mundial, debíamos encontrar una que se aproximara o que al menos fuera una proxy, una muy cercana a la sugerida por el Banco Mundial. Y en ese sentido fue una construcción, un desafío intelectual importante, que desde mi punto de vista, las soluciones que planteamos me tienen a mí, por lo pronto, muy satisfecho. Qué bueno. Es lo que le quería preguntar, estaba pensando, ¿cómo se sentirá el doctor? ¿Qué satisfacción le ha dejado participar en este proyecto? Y sobre todo, como estaba comentando, no usted solo, sino un conjunto de personas interesados en la mejora de nuestro país y también, sobre todo, en el del estado de Sonora. Así es. Pues bueno, algún dato que usted nos quiera dar, algún correo electrónico, página, que nos quiera dar, número de teléfono, a donde ustedes, con el que se puedan comunicar con usted, si tienen alguna duda. Me imagino que hay personas que en esos momentos nos están viendo y están interesados en este proyecto que usted realizó, quieren conocer más, quieren conocer o adentrarse más a los resultados que ustedes obtuvieron con cada uno de los municipios. A lo mejor nos está viendo ahorita el municipio de, no sé, Zahuaripa, y quieren saber cómo se encuentra o qué estrategias pueden tomar ellos en cuenta para poder elevar estos índices que hemos estado comentando el día de hoy. Si quiere darnos sus datos. Mira, por lo pronto, Karina, yo este resultado, que aquí está, por cierto, este, se lo informaré a las autoridades del gobierno del estado, porque me parece que es una información importante que puede servirles mucho para la política, para la hechura de la política pública local. Y bueno, esperemos que les interese, que les interesa, que les interese, y que por lo tanto pueda construirse ahí una relación con ellos fluida. Para los interesados en general, pueden comunicarse conmigo, es Álvaro Bracamonte Sierra, el teléfono del Colegio de Sonora, que es donde estoy, es el 259-5300, extensión 2234, o al correo electrónico, que es a Braca, a de Álvaro, Braca de Bracamonte, arroba, colson, colegio de Sonora, colson.edu.mx. Entonces, cualquier comentario, cualquier inquietud, cualquier interés, desde luego que será bienvenido. Pues bueno, es un tema muy interesante, un tema muy extenso, tenemos poco tiempo nosotros para poderlo desarrollar, pero claro, la invitación está abierta para, cuando usted quiera regresar aquí a Televisión Educativa, a platicarnos más acerca de este proyecto, o otros proyectos que usted realice dentro del Colegio de Sonora, está invitado. Y bueno, muchísimas gracias, doctor Álvaro Bracamonte Sierra, profesor e investigador del Centro de Estudios de América del Norte del Colegio de Sonora. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes. Y bueno, nosotros continuamos con nuestra programación aquí en Acerca TV, yo los invito a que sigan disfrutando de las siguientes series. Yo en un momento regreso con más. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en su programa Acerca TV, un programa que es gracias a la Secretaría de Educación y Cultura, es una producción de Televisión Educativa del Estado de Sonora a través de Telemax. Yo los invito, sigan disfrutando de la señal de Telemax, yo los veo. Hasta la próxima. La Secretaría de Educación